Hay muchas personas que están como inquietas, porque efectivamente en el tiempo presente resulta difícil, por ejemplo, acercarse a recibir la Sagrada Comunión. Yo lo entiendo, y entiendo perfectamente su preocupación. Y por eso he escrito un pequeño articulito que se llama Los Sacramentos en tiempos de coronavirus, donde explico desde el punto de vista teológico qué sucede. Ideas que quiero transmitirle a los que tienen estas preocupaciones. Evidentemente que hay que tratar de acercarse a recibir al Señor en la comunión, donde está con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Pero puede haber razones algunas veces subjetivas. Por ejemplo, una persona que siente que está en una falta que le impide comulgar, porque es una falta grave. O objetivas. Por ejemplo, estoy lejos del lugar donde celebra misa. No puedo, estoy enfermo. Por ejemplo, no puedo ir a la misa porque estamos en un tiempo de mucho frío. O casos veli, guerra, por ejemplo. En un tiempo de una guerra, en una guerra, yo quiero ir a misa. Oiga, no puedo ir a misa. No hay misa porque estamos en una situación. O casos de epidemia. Puede ser. Entonces, segundo elemento. Hay veces entonces que no se puede ir a misa ni se puede comulgar. Tercer elemento. La gracia de Dios nos llega que la fuerza que nos hace por vivir el camino de santidad que aún nosotros, ordinariamente a través de los sacramentos. Es el medio ordinario. De los sacramentos hay algunos que son necesarios. Totalmente necesarios para que llegue al conocimiento de que existen y de que son verdaderos. Por ejemplo, el bautismo. Pero cuando no se puede uno, por ejemplo, no puede comulgar porque hay una imposibilidad, los medios ordinarios son suplidos por medios extraordinarios que Dios mismo nos da. Y es la misma gracia, es la misma fuente de gracia. Es el mismo Dios que se acerca a nosotros. Y por lo tanto, la oración, las obras de piedad, el servicio a los demás, los sacrificios, las comuniones espirituales, son la manera de suplir esa imposibilidad. Y cada uno tiene que ser tan dócil en esto como para decir, bueno, si no puedo ir a misa, no puedo comulgar, Dios me dará por otros medios la posibilidad de tener su fuerza, su gracia. La gracia es esa fuerza sobrenatural que Dios da al alma para poder vivir en este mundo buscándolo a Él. Y San Pablo dice, todo es gracia. O sea, todo nuestro es gracia. En la confesión, lo mismo. Yo quiero confesarme. Ayer me llamó una persona, quería confesarse. ¿Es posible por teléfono? No, no es posible. Y le expliqué esta misma enseñanza. El Papa lo ha dicho en una homilía en Santa Marta. Una persona que quiere confesarse y no puede porque le tienen en cuarentena. Bueno, pero si el que perdona es Dios, no es el cura. Uno pide perdón a Dios en esas circunstancias particulares. Y si hay arrepentimiento y deseo de no volver a cometer ese pecado, el Señor lo perdona a uno. Si se trata de una falta grave, mucha gente le puede pasar en este tiempo que se dé cuenta de errores que cometí en su vida y si quiero arrepentirme. No puedo hacerlo. Uno quiere el signo. Por eso existen los sacramentos. Porque el sacramento es un signo sensible de la gracia. O sea, el sacerdote me dijo, yo te absolvo tus pecados. Y yo escuché. Ah, claro, ya quedé listo. Bueno, si es una falta grave, tiene que haber el propósito de confesarla en cuanto sea posible. Pero Dios ya te perdonó. Entonces, no le amarremos las manos al Señor nosotros diciendo, ya, no, o así o de ninguna manera. No, no, no. La enseñanza de la iglesia no está muy claro. Hay pueblos que por persecución nunca han podido recibir los sacramentos y han mantenido la fe. Me decía un sacerdote, que hace un tiempo atrás, le tocó ir a un pueblo de África, sacerdote en Roma me contaron esto. Y resulta que hace 40 años, en tiempo ya de haber sido la revolución de los años 60, no había ningún sacerdote. Se fueron, sacerdote. Cuando llegaron los que vinieron por primera vez después de 40, 50 años, encontraron que la gente estaba bautizada. La gente sabía el credo, la gente rezaba el rosario en los pueblos. Pero ¿cómo es posible? Es que la fe se transmitió de otra manera. No había sacerdote, no había sacramento, no había nada y sin embargo la fe estaba viva. Entonces, sin exagerar las cosas, yo pienso que el que quiera recibir la Eucaristía tiene que ir a su parroquia y decirle, Padre, ¿me puede dar la comunión? Aquí en San Bernardo y en Rancagua es así. En la catedral, todos los días, a cierta hora, el sacerdote reúne un pequeño grupito de 6, 7, 8 personas que llegan, quieren comulgar. Se les da la comunión en la mano, con las medidas de limpieza. Entonces, dos elementos quiero resaltar. Si alguno de los que me escuchan no está pudiendo comulgar, porque objetivamente es imposible, nuestro Señor es muy bueno y es nuestro Padre. Y Él nos da la gracia para poder vivir en su amistad y en su cercanía y en la tranquilidad interior a través de otros medios. Él ora, repasa las oraciones de la misa, ve la misa por televisión, que hay tantas transmisiones aquí también, muchas dioses y todos los días a las 12 en las parroquias. Y el Señor era pasar este momento difícil. Pero a Dios, a nadie le falta. Y ahora en estos días lo hemos visto mostrarse de una manera asombrosa para muchas personas. Para uno mismo, en su acción, y para muchas personas que quizás no lo habían encontrado antes y ahora lo han encontrado. Gracias. Gracias.